Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar abriendo una cajita de Natura que es ya de ciclo número 1. Así es que los invito a que sigan viendo este video. Bueno chicos, pues como les decía ya tengo por acá mi cajita de Natura que me acaba de llegar el día de hoy que es lunes. Entonces pues bueno, vamos a estarla abriendo aquí con ustedes. Y esta cajita yo creo que me va a costar un poquito de trabajo porque lo que noto es que viene ahora sí muy muy sellada. Pero igual déjenme, aquí tengo mis tijeritas. Pues bueno, en lo que la abro les quiero contar que este pedido casi casi lo hice los primeros días. No recuerdo si el tercer o cuarto día de que inició la vigencia de este ciclo número 1. Porque igual quería ser como que de las primeras en tener este pedido. Pero pues bueno, ya me acaba de llegar. Creo que lo hice como por el jueves o viernes. La verdad no recuerdo muy bien. Pero pues bueno, me acaba de llegar justamente el día de hoy. Como a las 3 de la tarde creo que me llegó. Y pues bueno, así es como se ve mi cajita. Lo primero que sale aquí es un shampoo. Este dice que es más restauración y más fuerza. Este es un repuesto, es de la línea de plan. Este viene en presentación de 300 mililitros y este lo voy a utilizar yo. Porque el que actualmente tengo, pues ya como que no me está limpiando muy muy bien el cabello. No sé si a ustedes les pase. Pero por ejemplo a mí como que siento que mi cabello se acostumbra a un shampoo. Y ya no me hace la misma limpieza que al principio cuando lo empecé a utilizar. Entonces ahorita quiero como que dejar ese a un ladito. Y quiero utilizar este. Espero que me vaya bien con mi cabello. La verdad es que no, no dudo en que sí me va a funcionar. Porque toda esta línea de plant, la verdad es que sale muy bien. Yo ya tuve alguna vez un acondicionador. No sé si alguna vez les platiqué. Pero ese acondicionador era creo que para liso perfecto o algo así. El chiste de que era para cabello liso. Y cuando yo me lo ponía pues el cabello me quedaba así como si me lo hubiera planchado. Mi cabello sí es lacio pero con ese acondicionador se veía todavía más lisito. Como que más en su lugar, como que más planchadito. Entonces me gustó. Y bueno, ahora voy a probar este a ver qué tal me funciona. Y bueno, ya les estaré contando más adelante qué tal me funcionó. Después tengo por acá esta crema de todo día que es de su nueva línea de licha y flor de casis. Es de 400 mililitros. Y el color es en rosita y se ve muy muy bonito. Y este venía con una crema de manos que ya tengo por acá. Esta también es de licha y flor de casis. Y esta viene de 50 mililitros. Sí, de 50 mililitros. Y bueno, la voy a sacar de su cajita para que ustedes la puedan ver cómo viene. Aquí está, miren. Así es cómo viene esta presentación. Siento que se ve muy bonita. Y bueno, este venía en los kits del 14 de febrero. Entonces pues bueno, lo pedí. Y aquí está la cremita. Venían así juntos este kit. Y no sé qué tanto me vaya a gustar el aroma de esta cremita. Huele muy muy rico esta cremita. Huele así como si uno se acabara de bañar. Y la verdad es que es bastante livianito su aroma. No es para nada desagradable. La verdad es que se antoja ponérsela en todo el cuerpo. Y yo creo que sí se va a vender mucho esta cremita. Después tengo por acá estos jabones. Estos se los pedí a mi hijo. Es de la línea de Nature Fiesta de Mar. Y vienen tres jabones. Sí, tres jabones de 90 gramos cada jaboncito. Y estos son nuevos. Vienen así como con la temática de los tiburones. Y como que toda esa onda del mar. Y pues bueno, y como son nuevos. Pues se los quise pedir a mi hijo. Él utilizaba los de Mistureba. Los que tienen como formas de círculo, de cuadrado. Y creo que algunas otras formitas. Y no les voy dejando por acá la foto. Y estos ahora son como que en forma de pececito. O de tiburones. Aquí están. Y lo que me gusta es que vienen envueltos individualmente. Cada jaboncito trae su bolsita. Entonces eso está muy bien. Ah, y les decía que los otros jabones le gustaban mucho. Aparte de que le gustaba bañarse con esos. Porque pues se ven bonitos. Como que llaman la atención de los niños. A esta le voy a probar estos. A ver que tal les funcionan. Y les digo que vienen tres. Aquí están los tres pececitos o tiburones. Y aquí está su cajita. Por la parte de adentro viene como que con dibujitos del mar. Y no creo que se alcance a ver. Pero es esta partecita de acá. Y por esta parte de acá. Entonces me gustan mucho los diseños que manejan Natura. En cuestión a los productos de niños. Y la verdad es que al menos los de Missureba huelen muy rico. Y estos también. Ay, huelen muy muy rico. Que se antoja bañarse. Después tengo por acá estos jabones que también fueron un pedido. Este es de... Miren, ahorita estoy viendo que esta cajita viene como que un poco maltratada. Viene aquí como doblado. Y de acá viene un poquito roto. A ver si el cliente no me dice nada. Pero bueno, estos jabones vienen cinco unidades. Vienen cinco jabones. De 90 gramos cada uno. Y estos son de manzana roja y cardamomo. Y de ciruela y jengibre rosa. Entonces pues bueno, así es como se ven los jaboncitos. Y bueno, hasta que no se alcanza a percibir mucho el aroma. Pero sin duda puedo decirles que todos los jabones de todo día. La verdad es que han olido muy rico. Entonces no creo que estos sean como que la excepción. Y después acá tengo esta cajita de aquí de la línea de Viva. Que es un rubor. Este viene en presentación de 3 gramos. Y este es en el tono rosa 63. Ahorita lo voy a sacar de su cajita para que lo puedan ver. Miren, viene algo pequeñito. Pero yo creo que sí es duradero. Aquí está, miren. Este es el tono rosita. Y se ve como que es color mate. No sé, pero al menos aquí no se ve que brille ni nada. Entonces eso está bien. O al menos así es como me gustan a mí los rubores. No me gusta como que brillen tanto en la cara. Pero bueno. Después tengo por acá esta cajita también de la línea de Viva. Y este es un polvo compacto para el rostro. Pero este es el repuesto. Así es como viene. Viene en su plastiquito como que protector. Viene con su esponjita. Y ya debajo viene el maquillaje. No lo puedo abrir porque si lo abro siento que se me vaya a romper y me lo van a regresar. Entonces mejor así. Pero ya saben que de este lado les voy dejando las fotitos. Para que ustedes vean cómo se ve en el catálogo. Y después tengo por acá este que también es de la línea de todo día. Este es un body splash. Este de mandarina y cardamomo de estos pedidos. Porque la verdad es que tenía muchas ganas de probarlo. Uno es para mí. Y aquí tengo el otro. Este lo voy a tener en stock. Y bueno. Vamos a estarlo probando. Lo voy a probar aquí con ustedes. Sí les dije verdad que es de 200 mililitros. Y entonces yo tenía como que muchas ganas de probarlo. Y me gusta que sale así como muy literal en splash. Como muy disparado el líquido de este body splash. Y les puedo decir que se siente totalmente el olor a mandarina. ¿Saben qué? Siento que más que mandarina. Huele como si apretaras la cáscara de la mandarina. A eso huele. No huele como tal a los gajitos. No sé si sea por la mezcla del cardamomo. Pero no huele como tal a los gajitos de la mandarina. Sino como que huele más a la cáscara. Como si lo estuvieras apretando. Y siento que sí a eso huele. Pero ¿saben qué? Como que me llega un olor. Como que más a hombre que a mujer. No sé si sean mis ideas. Pero huele rico. Pero no sé. Siento como que no es tanto como el aroma que yo me imaginaba. Que tal vez era como que más fresco. Porque a mí la mandarina en los perfumes me gusta mucho. Y entonces cuando vi este que decía que tenía mandarina. Entonces por eso lo pedí. Pero sí huele rico. Pero sí siento que huele como que más a hombre que a mujer. No sé qué piensen ustedes. Ya alguna ya lo probó. Me gustaría mucho que me platicara. Si solamente es mi idea loca. O de verdad huele así. Y después tengo por acá este. Que es un protector solar. Este viene del 50. Y viene de 50 mililitros. Este es un protector facial. Y viene así. Este fue un regalo porque al comprar tres productos o más de la línea del Día del Amor y la Amistad. Teníamos como opción. Ya sea que fuera este. O era un paquete de jabones de herba 12. Les dejo la fotito por acá de las opciones. Y yo pues me fui por este. Porque siento que. Bueno al menos a mí y a mi familia nos. Le daríamos mejor uso a este bloqueador. O lo necesitaríamos más. Este bloqueador que los jabones. Entonces pues por eso lo pedí. Y este dice que además de que protege contra el sol. Dice que evita el envejecimiento. Y da una hidratación intensiva. Lo único aquí es que es para piel normal a seca. Y al menos yo soy de piel grasa. Entonces pues no sé qué tanto me vaya a funcionar a mí. Pero por lo menos lo quiero utilizar en mi hijo. Y no sé si mi esposo lo quiera utilizar. Y ya después les estaré contando. Qué tal nos funcionó este protector. Y ya después me queda por aquí mostrarles unas muestras. Que me llegaron de la línea de kayak ultra. Estas son para mujer. Y estas de acá es para hombre. No recuerdo pero según yo ya tenía de estas. No estoy muy segura pero bueno. Y por último de muestritas. Tengo estas que es de la línea de Lumina. De estas ya creo que también me habían mandado. Y este es un shampoo. Para cabello químicamente dañado. Y también tengo una máscara regeneradora. También para cabello químicamente dañado. Cada muestrita viene en 10 mililitros. Este es el shampoo. Y esta es la máscara regeneradora. Y pues bueno. Así es como se ve. La verdad es que esta línea no me gustó mucho. Porque ya nos habían enviado una muestrita. Y la verdad sentí que olía muy feo. Sentí que olía más o menos como al peroxido. De cuando nos teñimos el cabello. A eso sentí que olía. Y no la verdad que no aguante el aroma. Y me imagino que estos tienen el mismo aroma. Y la verdad es que prefiero dárselo a alguien más. A ver si a alguien le gusta. Y no solamente son mis ideas. Entonces pues sí. Igual los voy a mandar junto con los pedidos. Para que igual lo prueben. Ya después tengo aquí una bolsita. Son tres. Porque pedí los dos body splash. Y pedí el kit de la crema de licha. Entonces aquí están mis tres bolsitas. Ya tengo un montón de estas. Y ya por acá tengo mi factura. Que bueno al rato la veo. Y ya solo me queda enseñarles aquí la papelería. Que es la revista de mi natura. Este ya es de ciclo número tres. Y se siente algo duro aquí. Ah es que viene aquí como que con una campaña de natura. De creadores de ciclos tres, cuatro, cinco del 2021. Ay miren que bonito. Va a venir una cartera de natura. De la colección primavera 2021. Y hay que meter pedido. Por lo menos dos pedidos de ciclo tres, cuatro y cinco. Y si metemos los tres pedidos. Que sería tres, cuatro y cinco. Nos llevaríamos una mochila natura. A ver si lo alcanzan a ver. Esta es la cartera. Y esta es la mochila. Se ve bastante bonita. La verdad es que las que dieron en las campañas pasadas. La mochilita o la bandolera y la maletita. La verdad es que no me llamaron tanto la atención. Y ya después tengo por acá la revista de ciclo número tres. Que de todas maneras esto ya lo tienen en el canal. Ya no recuerdo exactamente en qué fecha. Pero ya lo había subido. Ya tiene algunos días que lo subí al canal. Entonces pues bueno aquí lo pueden ver. Vienen cosas bien padres. Pues bueno así es como queda mi caja. Ya quedó totalmente vacía. Y pues bueno no sé que les haya parecido este video. Si alguna ya probó alguno de los productos que vieron aquí. Y bueno chicas pues yo así me despido de ustedes. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final de este video. No olviden dejar su manita arriba. Suscribirse y compartir para que lleguemos a más personas. Nos vemos en un siguiente video. Bye.